El marecito es mi olio, mi olio de mi alma Ese con la camisa sucia y no mute ¿Por qué le la va a venir? Y háblame bajito a lo mío Bajito a lo mío No sabes quiénes ya me están felices Por si alguien ya me deja no me lo que eres Por si alguien ya me deja no me lo que eres